Paso a paso De muchos años Empecé desde lo más abajo Nada más para estar a tu altura Y aunque puedo caer no me errajo Del suelo no paso, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo, me gusta aquí arriba Paso a paso subí la escalera Y aprendí mucho por el camino Adelante sin voltear siquiera Quien me detuviera solo mi destino Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo, me gusta aquí arriba No me bajo, me gusta aquí arriba De aquí no me bajo, me gusta aquí arriba